Y estamos aquí hablando de Dominicana Moda 2015, pasando balance, un balance que va muy bien hasta ahora. Y tenemos que hablar de una colección muy esperada de uno de los más establecidos, Moisés Quesada. Y Belice, dime. Yo creo que Moisés lo que tiene y con lo que juega cada año es con el factor sorpresa, porque de sus colecciones se sabe muy poco antes del presentarla. O sea, no sabemos prácticamente nada y él puede salir por cualquier lado, como lo demostró en esta colección, él puede salir por cualquier lado. Entonces, cuando llegas a la sala de desfile, que está vacía, te encuentras con una pasarela llena de objetos bastante barrocos, rococó y súper exagerados. Y una colección inspirada en María Antonieta, tú te imaginas unos vestidos espectaculares. Y además, es un concepto que se ha manejado muchísimo ya lo de María Antonieta, yo creo que eso se ha hecho hasta el cansancio. Entonces, es difícil sorprenderte con una colección inspirada en María Antonieta, pero cuando el primer look sale, ya ahí tú dices, ok, Moisés Quesada se acabó. Porque fue una colección, óyeme, de detalles y cortes, deportivos pero sofisticados. Y algo que es bueno aclararle a la gente, cuando uno va a ver un desfile y un diseñador se toma el tiempo de prepararte, óyeme, un material para describirte su colección y saber en qué se inspiró, es bueno tú leerlo. Porque ahí salió tanta gente hablando disparate, porque se estaba esperando aquellos vestidos vaporosos, las grandes lazadas, los encajes, las mangas vaporosas. Y no, él le dio un giro, se inspiró en María Antonieta, pero en el glamour, óyeme, en lo imponente que era esa mujer en su trayectoria, en su personalidad, para crear una colección moderna, comercial, divertida y con muchos detalles. Con shorts, con jeans rotos, él hizo una mezcla impresionante, Ani. Yo creo que lo que él hizo fue mágico, porque lograr traer a María Antonieta a este tiempo, con aquel escenario, o sea, tenía que haber rebeldía, tenía que haber caos, tenía que haber una revolución dentro de ese escenario, si no, no era María Antonieta. Pero realmente pasó lo que dijo Sanchis, porque oí muchos comentarios. De muchos ignorantes. Claro, no, 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 no eran críticos, los comentarios eran de los humildes mortales que estaban ahí y en un momento, al principio no entendieron de qué iba la cosa, quizás no habían leído el material, pero sin embargo luego muchos fueron conectando, pero hubo opiniones encontradas. Bueno, ahí es donde yo digo que yo felicito a Moisés, porque eso es lo que él es. Bueno, tenemos que hablar de Yanny Nazar. Muy interesante su trabajo, como siempre muy cultural. Eso es un trabajo hecho por los artesanos indios de Centroamérica. Ella recolectó la mayoría de esas piezas que ella las mandó a hacer, en el caso, por ejemplo, de las mallas tejidas, de muchas telas que las combinó. Ella misma las cortó, óyeme, y las montó para crear estos looks que fueron muy impactantes. Fue, yo me encuentro que un gran show, fue una puesta en escena impresionante, aun cuando yo entiendo que tú tienes, está muy bien lo que ella presentó, pero tú tienes que presentarle al público las opciones con qué se puede combinar eso. Porque entiendo que quizás unos faldones, como comentábamos nosotros, esos faldones tan elaborados con unas blusas blancas, simples, porque tú tienes que orientar al que va a ver la colección. Porque mucha gente salió de ahí diciendo, ¿y dónde yo me voy a poner eso? Claro, pero yo creo que eso es un error en el que cae Yanny Nazar con cada colección. Al final se ve muy, el look completo se ve demasiado. Cuidado, cuando las piezas por sí solas son espectaculares, porque eso no lo puede dudar nadie. Y yo creo que también el todo... El estilismo me encantó. El estilismo estuvo espectacular. Era un tremendo show, fue un tremendo show. Sí, fue un tremendo show. Fue el show de Dominicana. Tú sabes que el colorido tan grande fue tan fuerte que tú no podías entrar dentro de la pieza y desmenuzarla, porque era demasiado impacto. Yo salí... Evaluar la fuente. No, yo dije, yo cerré la libreta, no pude escribir más. Y si te fijas esto, incluso el maquillaje era tan intenso que era todo, el completo, era imposible. Entonces, tú sabes algo interesante que sucede, Yanina suele hacer túnicas, una ropa un poco fluida, a la vez un poco desnuda. Habían piezas así, pero la rigidez del tejido, ella tuvo que entrar en un choque de lo que es ella tradicionalmente a lo que tuvo que hacer, porque la rigidez del tejido no le permitía, aunque ella quisiera hacer otra cosa. Entonces, ella le agregó un valor a todas estas piezas que sabemos que son elaboradas por artesanos, pero ella le puso piedra. Entonces, tenía luces. Sí, 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 también con telajiliza y una serie de cosas. Óyeme, y una colección en conjunto con su hija, con Gabriela Álvarez, con Gabriela Álvarez, que, óyeme, que se notó tan bien porque había piezas tan juveniles que ahí intervino Gabriela. ¡Qué cool! Y qué decir, por ejemplo, de la colección de Josef Sánchez. ¿Qué les pareció? Bueno, Josef tenía muy buen juego de color. Hay cosas que todavía él tiene que seguir puliendo, pero realmente usó muy buenos tejidos. Pero seguimos con el que hay que seguir madurando. A mí me gustó mucho la idea, pero no me gustó la ejecución. Exacto. Entiendo que la idea fue muy interesante, lo que Ani dice, la mezcla de colores, de ponerle el plástico a las piezas, de hacerla sexy, pero al mismo tiempo glamorosa, estuvo muy bien. Pero la ejecución, es decir, la terminación, me pareció que no estuvo a la altura, óyeme, del trabajo que él ha venido haciendo. Segundo, porque estos diseñadores, óyeme, ya tienen una trayectoria. Están allá arriba ya. Entonces, tú estás esperando, sobre todo, yo digo que a mí quien me influyó y que me ha enseñado a ver que primero la colección tiene que tener un principio y un fin, y segundo, lo más importante es que haya buen corte y buena terminación, es Ani. Y cuando yo veo, óyeme, estos trabajos, que, óyeme, que la costura no está quizás bien hecha o no está bien planchado, porque eso también... Son muchos detalles, ¿eh? Sí, son muchos detalles técnicos, que tú vas a tomar el control de esos detalles en la medida que tú encuentras esos problemas. Entonces, por eso nosotros lo anunciamos y denunciamos. No, y en un diseñador establecido ya como Yusef, porque ya él es un diseñador establecido, son cosas que yo creo que no se perdonan. Yo creo que no podemos, porque le exigimos mucho a los nuevos, entonces también vamos a exigirle mucho a los establecidos. Para terminar este bloque, que tenemos que ir a una pausa, ¿qué les pareció la colección presentada por Jaqueline? Yo creo que Jaqueline es otra de las diseñadoras que vamos madurando con ella. Ella sigue diseñando para una mujer muy sexy y muy segura de sí misma, pero es más madura, yo creo. Lo vemos en cada colección, yo creo que ella va madurando. En cierto modo no se arriesga, yo creo que ella podría permitirse arriesgarse un poquito más y salirse de una zona de confort en la que ella ha entrado, que le funciona bastante bien y que realmente... A nivel comercial le ha funcionado. Le funciona bastante bien y está muy bien hecha, pero yo me gustaría ver algo todavía más arriesgado de Jaqueline. Francisco, ¿qué te pareció? A mí me pareció, mira, hay que entender que Jaqueline acaba de inaugurar una super tienda. Lápido. Entonces, ya se convierte... Bueno, de por sí ya te está mandando un mensaje de que su colección tiene que ser más comercial, con piezas que tengan mucha salida, y me pareció eso, que su colección fue con piezas muy comerciales, con piezas que tú podías intercambiar para poderlas mover, pero además le voy a añadir un poco a lo que tú dices de esa mujer, pero una mujer que tiene que estar en forma. Muy sexy y muy en shape. Pero fue una propuesta que a mí me pareció muy interesante, muy elegante, muy como Jaqueline, porque eso es importante que un diseñador se identifique con lo que está presentando, que no sea algo tampoco, porque al final tu gusto influye mucho. Claro, claro que sí. Definitivamente. Ella diseña para ella. O sea, esa es la proyección de su producto. Ella diseña para una mujer como ella y como tal lo proyecta. Creo que esta vez Jaqueline logró armonizar que faltaba esa parte dentro de la pasarela. Señores, seguimos creciendo. Estamos hablando de dominicana moda, marca país, orgullo nuestro, que acaba de pasar y hoy estamos pasando un balance muy positivo en sentido general. Vamos a una pausa y regresamos con el gran protagonista que nos visitó desde Francia, que yo sé que fue impactante para todos, Jean Paul Gaultier. Y por supuesto que muchos están esperando ver cómo fueron vestidas nuestras fashionistas, blogueras. Esa sociedad que apoyó esa moda, bueno, bastante, que fue, que vio presente allí. A ver cómo fueron sus looks. Para usted poder ser un ícono, tú no puede andar disfrazada. Pero en sus looks siempre hay algo que yo como que si pudiera decirle, Débora, ven, quítate eso, se lo quitaré. En lugares cerrados no se utilizan sombreros de ala ancha. Si conoces una historia de una mujer al borde, de esa que nos inspiran, que nos mueven el piso y que con su ejemplo nos dicen que sí podemos, escríbenos al correo en pantalla o a nuestra página de Facebook Mujeres al Borde o también en Instagram Mujeres al Borde RD. Síguenos y cuéntanos tu historia o la de la amiga de tu amiga para compartirla y así seguir creciendo juntas al borde. De la cima.